Le doy un abrazo a los compañeros de Ciudad Juana. Es que me decirles que yo estoy muy orgullosa porque en un inicio de esta administración el presidente municipal siempre decía que para él era muy gratificante ver los rostros de las niñas y de los niños cuando modificaban el entorno de los parques, de las escuelas. Y eso es muy importante en el gobierno municipal. La infraestructura, las calles, el alumbrado. Pero esto que están haciendo aquí en punto rosa es maravilloso. Es desde adentro, es desde las hembrañas para que cada mujer tenga el conocimiento de sus derechos y sobre todo de realizar acciones en favor de su familia. Muchísimas felicidades a todo el equipo de secretos comunitarios y felicidades también a nuestro presidente porque a todo lo que le diga las dependencias que tengan que ver con la mujer, siempre nos apoyan. Muchísimas gracias y felicidades a todos.